Estimados estudiantes de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Continental, les doy la más cordial bienvenida a nuestra asignatura Derecho Penal Parte Especial 1. El Código Penal, acompañado del nuevo Código Procesal Penal y Leyes Penales Especiales, son el marco jurídico para dar seguridad a nuestra sociedad, para que podamos vivir en paz y armonía. Las políticas criminales llevan a tipificar una serie de delitos a fin de proteger bienes jurídicos que se encuentran fundamentados en valores básicos para nuestra vida en sociedad. El Ministerio Público, a través de los fiscales que se encuentran a lo largo de todo el Perú, es el encargado de perseguir el delito, es el titular de la acción penal pública. En los últimos tiempos hemos visto que la delincuencia y la inseguridad ciudadana ha aumentado. Las organizaciones criminales se han ido extendiendo, no solamente para los delitos tradicionales como son robo, sino para otros mucho más graves como secuestros, asesinatos a través de sicarios, pornografía infantil, redes de pedofilia, tráfico ilícito de drogas, que debemos combatir justamente. Y en este curso vamos a aprender cuál es la calificación legal, la conducta ilícita, la pena que conlleva cada uno de los delitos tipificados en el libro segundo de nuestro código penal. Algunos aspectos que vamos a aprender en nuestra asignatura es el delito de feminicidio, forma especial del homicidio que se ha acogido los medios en los últimos años. ¿Sabías que el año 2018 se produjeron 146 feminicidios en el Perú y el año 2019 ya hemos superado esa cifra? ¿Sabes que desde el 2013 existe una ley de delitos informáticos que sanciona diversas modalidades que se cometen a través de Internet en nuestro país? ¿Conocías que dentro de los delitos contra la libertad hay aquellos que destacan por afectar la indignidad o libertad sexual como es la pornografía infantil, la trata de menores con fines sexuales, el proxenetismo de menores de edad, el turismo sexual infantil? ¿Y sabes cuál es la importancia de proteger los bienes jurídicos? ¿Por qué protegiéndolos garantizamos que se pueda vivir en paz en nuestra sociedad? Quien les habla es el doctor Fernando Martín Robles Sotomayor, docente diseñador de esta asignatura con estudios de derecho y licenciatura en educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en educación superior en la Universidad Nacional de San Agustín y doctor en derecho a la Universidad de las Peruanas. Ya tengo 18 años de docente universitario y 12 en la modalidad virtual. Además me he desempeñado como representante procurador público del Ejército del Perú en una diversidad de procesos y he ocupado cargos judiciales y fiscales en el fuero militar policial en el ámbito universitario. También asesoro tesis en materia penal y otras materias. Espero sinceramente que podamos conocernos en esta asignatura y les pueda acompañar en la aventura que es aprender el derecho penal. Bienvenido a la asignatura de derecho penal parte especial 1 en nuestra universidad continental.